Tras lo que viene sucediendo en el mercado público que sin informar, algunos contratistas enviados por la alcaldía tumbaron quiocos y las reacciones no se hicieron esperar y algunas asociaciones comunales y la Asociación Nacional de Viviría Ciudadana también se convirtió y rechazaron lo ocurrido y dijeron que no es la forma de proceder. Efectivamente hubo una queja ciudadana de parte de los comerciantes que están ubicados en el sector local de Las Carnes, hay unos kioscos donde se viene a hacer una remodelación de ese sector pero previamente se manifestaron que hicieron una asociación con la administración donde le pedían garantías a la administración de seguir trabajando en una reubicación temporal lo cual no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Como tal no se llegó a ese tipo de acuerdo, pues esos comerciantes quedaron en el limbo porque no le dieron las garantías para seguir trabajando mediante hacían ese tipo de obras de mantenimiento y reparación. Según comerciantes, los trabajadores de la administración hicieron el procedimiento a expandidas y eso alteró al gremio de comerciantes. De forma arbitraria y ilegal irrumpieron en horas de la madrugada para empezar a hacer el derrumbamiento de algunos locales comerciales como son los kioscos que estaban en el sector de carne lo cual la misma ciudadanía al ver ese tipo de actos salió en defensa y manifestarle a los contratistas o a las personas que estaban haciendo ese dicho acto que no podían hacerlo porque no había una asociación acordada con la administración lo cual se paró pero a los dos días siguientes volvieron a derrumbar ciertos locales comerciales y entre ellos afectaron el tanque de reserva de agua del mercado lo cual ahora agrava la situación sanitaria del mercado ya que ellos no tienen en todos los locales una forma de llevar el líquido vital para el aseo para la sanidad de estos locales comerciales. Es muy importante también que no se sabe cuál es el objeto social del contrato no se sabe porque no hay una valla pública que muestre qué contrato se va a ejecutar lo cual es un pedido muy formal y respetuoso a la alcaldía de CRT de que por favor cumpla los requerimientos legales para hacer una obra para que así no haya ningún tipo de inconveniente ni tampoco de malos rumores por así decirlo y que también ampare y garantice el mínimo vital y el derecho de estos comerciantes que están siendo gravemente afectados. Cientos de comerciantes se mantienen en su versión el alcalde no ha socializado nada y estaba ignorante dicen que no se oponen a las obras pero con su debido procedimiento y no como lo está haciendo atropellando a la comunidad. ¡Gracias!